Bueno amigos, bienvenidos. Lo que vamos a hacer con este video es iniciar el módulo 2. Este módulo que tiene que ver con todo lo que es el electrocardiógrafo, el aparato en sí, el procedimiento de registro, la forma como ese aparato permite el registro de nuestra señal. Y para eso vamos a utilizar transitoriamente, borremos este circulito, un aparatico hipotético que nosotros hemos diseñado, o por lo menos prediseñado. Entonces acá tenemos un tomacorriente que nos da 110 voltios, vamos a pintar aquí que son 110 voltios, correcto. Y vamos a diseñar este pequeño dispositivo. Entonces conectamos de acá de la primera toma de los 110 voltios, un cablecito que va directo a un interruptor del tipo pulsador. ¿Qué quiere decir del tipo pulsador? Quiere decir que acá con el dedo uno lo hunde y lo deja hundido tanto tiempo como quiera, y eso va a producir que se cierre el circuito y avance la corriente. Entonces acá venimos con este cable a este sitio del bombillo. Luego de la parte inferior del bombillo, del otro electrodo del bombillo, vamos a pasar por la entrada de este osciloscopio. Un osciloscopio es un aparato electrónico que nos permite registrar y ver las señales eléctricas. Y pasamos de este osciloscopio y volvemos a nuestro toma de 110 voltios. Con lo cual, cada que hundamos acá, se va a cerrar el circuito y se va a prender el bombillo. Muy bien, como esto es un aparato de 110 voltios, correcto, 110 voltios, aquí está señalado, 110 voltios. Cada que nosotros cerremos el circuito acá, obturemos el pulsador, vamos a obtener 110 voltios que pasan a través del bombillo y a través de este osciloscopio. Y lo que quiero que veamos es qué es lo que pasa cuando hacemos este tipo de obturación o cuando pasamos corriente por el sistema. Entonces vamos a poner un momentico amarillo acá, un cablecito un poquito más grande. Y si nosotros cerramos, asumimos que estamos cerrando el circuito aquí, cerrando el circuito con nuestro pulsador, en ese momento se nos enciende el bombillo y tenemos luz eléctrica iluminando el bombillo. Pues bien, si eso es así, nuestro aparato debe registrar que si la señal era 0 voltios en este sitio, en determinado momento y súbitamente la señal sube hasta este punto que debe significar 110 voltios y permanece allí en 110 voltios por tanto tiempo como tengamos obturado esta cosa. Si suponemos que lo dejamos prendido dos segundos, pues a los dos segundos la señal se debe suspender. Y esta sería la imagen en un aparato que registra en una pantalla las señales eléctricas durante el tiempo en que obturamos esta pequeña lamparita que nos sirve. Esto, por supuesto, tiene mucho más de gráfico que de real, pero lo que quiero es expresar un concepto más que una cosa estrictamente precisa y es que hay aparatos que pueden registrar las magnitudes de voltaje que pasan a través de ellos y los llamamos osciloscopios. Entonces, miremos esto desde otro punto de vista. Resulta ser que un electrocardiógrafo es otra cosa que una variación de un osciloscopio que va a registrar esas señales eléctricas que produce el corazón. No va a ser este caso el de un tomacorriente de 110 voltios, sino las señales eléctricas que pulsa o que produce el corazón. Y ese osciloscopio, pues nos lo pueden mostrar en alguna pantalla digital. Algunos electrocardiógrafos la tienen, pero otros o la mayoría la van a imprimir en un papel que se está moviendo continuamente. Pensemos en nuestro aparato con la lámpara. Si acá tenemos 0 voltios y súbitamente tenemos una señal que viene hacia arriba, va a llegar hasta el tope de los 110 voltios y va a bajar de nuevo hasta 0 voltios cuando dejemos de pulsar el interruptor. Entonces aquí vamos a tener 110 voltios. ¿Cuánto mide la señal eléctrica que produciría el corazón si la fuéramos a registrar con un electrocardiógrafo? Pues la señal eléctrica es aproximadamente, supongamos una onda P, pues una onda P, va a tener una amplitud, un voltaje de aproximadamente 0.2 milésimas de voltios. Si tratamos de graficar acá una onda P, pues vamos a encontrar que prácticamente ni se marca, porque en una escala de 110 voltios, ¿correcto? Una onda que no alcanza ni a un voltio, es más, que es dos décimas partes de un milésimo de voltio, no va a ser posible que la veamos si utilizamos este tipo de escala de medición. Este video tenía como objetivo tratar de entender que las señales eléctricas que produce el corazón son extremadamente débiles, del orden de las milésimas de voltio, y que para eso vamos a necesitar, para poderla registrar, unas escalas diferentes, que midan en milivoltios, y segundo, vamos a necesitar un aparato que sea capaz de detectar las señales, que sea capaz, de detectar las señales, que sea capaz de filtrarlas para que logre saber cuáles son las señales del corazón y cuáles son ruido, y que además las amplifique para que nosotros las podamos ver. Eso es básicamente un electrocardiólogo.